¡Suscríbete! 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 Cuando vamos a la playa yo con mi gusta derrotar me llevo mi guitarra para ir a la Pachacola y tengo mi nava, una frita de palma todo voy a estagnado para poderlo festar Camaro pelo, tú quieres? Camaro pelo, te doy Camaro pelo, te doy Camaro pelo, te doy En esta parte los prefieres con tal cita y con limón ¡Rico, rico! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estamosis? ¡Con el de móvil! ¡Con los botones de las cámaras! ¡Sub, sub, sub! ¡Sub, sub! ¡Bien, después! ¡Me dieron un saludo! ¡A la bandería López Hernández! ¡Bienvenido a Jalisco! ¡A el Ovatio! ¡Y en Primo! ¡Sálele! ¡Estaremos empezando aquí, Chile! ¡Sub, sub, sub!